Me imagino que muchos medios de comunicación te buscaron, ¿no? ¿Cómo te trataron en general, MTV, X medio de comunicación? ¿Cómo te trataron los medios de comunicación? ¿Fueron respetuosos contigo o a lo mejor se portaron groseros, se burlaron? ¿Tú cómo los viste? Pues de hecho MTV se portó bien. ¿Se portó muy bien MTV? Sí, muy bien. Sí, muy respetuosos. Cuando llegué a los vestidores, pues había un sinfín de, no sé, digamos actualmente influencers y personas importantes. Y pues todos me recibieron muy bien, o sea, me vieron y inmediatamente pues todos se acercaron y se querían tomar fotos conmigo. Y les cubré 10 pesos. No, a ellos no, pero pues ya a mi modo. Está bien, ¿no? La verdad, qué padre. Mire, ¿y cómo fue para ti? Porque me imagino que antes de presentarte en los premios MTV, porque tú cerraste los premios MTV, ¿no? Sí, así es. O sea, antes de eso, ¿y tú te habías subido a un escenario con tanta gente? No. Nunca. No. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? Pues fue una experiencia nueva y pues fue la primera vez que me subí a un escenario. ¡Guau! Sí. Anteriormente pues nada más había hecho batallas de freestyle, pero es muy diferente hacerlas con tus amigos que tener un micrófono y hacerlo. Claro, de frente de tanta gente. Sí, totalmente diferente y después subirse, no sé, a algo tan grande como hacen TV en un escenario con mucha gente y después iba a ser televisado. No, pues otro pedo totalmente. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Estabas nervioso? Sí. 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 ¿Y cómo sientes que lo hiciste? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Pues yo digo que lo particular me fue bien porque, pues, no sé, apareció... Apareció en cable, o sea, en el canal de MTV y después apareció en Televisa. Bien, sí. Y pues yo digo que, pues, mal no estuvo. Para ser la primera vez. Claro, claro. Y a partir de ahí empezaste a presentarte más en vivo. Sí. Ok, qué bueno. Y también fui a otro programa de televisión, pero este de Televisa, turno a turno. A lo mejor lo... Sí, lo he escuchado, ¿sí? Sí, turno con Facundo. Ajá. Sí. También te trataron bien. Ah, sí, sí, sí. Todo fue una buena experiencia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Medios de, por ejemplo, revistas, entrevistas. Bien también. Sí, bien. Bien.